Hola familia Keto, ¿cómo están? Si nunca has visitado este canal, aquí estamos aprendiendo recetas y nuevos productos Keto para nuestro estilo de vida cetogénico. Y el día de hoy voy a probar un pan Keto que encontré para hot dogs. Lo había visto de hace mucho, pero no lo había comprado. No, como que no me llamaba mucho la atención. Y hoy los voy a probar. Miren, es este pan. Si tiene carbohidrato, estaba viendo que tiene 16 y 10 de fibra, entonces 6 gramos de carbohidrato por panecito. Entonces bueno, para un día así de que no tengas muchas ganas de cocinar y todo eso, pues está bien. Ya hice mi pan, lo puse en la air fryer y miren, quedó así, hasta medio tostadito. La salchicha también la puse ahí, ya le puse mayonesa, un poquito de mostaza. Y miren, encontré esta ketchup, que es sin azúcar. También me gusta porque me está el hot dog con todo. Y bueno, con todo sencillo, porque no le estoy poniendo ni tomate, ni cebolla, ni nada. Se me antojó así, y así mero me lo voy a comer. Este lo compré en el chiví. Y también les quería mostrar estas sodas. Estas sodas son las que yo tengo mucho tiempo tomando. Son de... endulzadas con stevia, como ven, se llaman cebia. Y las había estado comprando en el chiví. Y en el chiví nada más venden el six de estas sodas, pero encontré la caja en Sam's. Miren. Miren, les muestro. Esta es la caja. Me gustó porque trae variedad de sabores. Y es un 30, trae 30. Esas sodas también las he visto en... Sprouts. En la tienda Sprouts. Ahí también he visto esas sodas. Y me abro la... la ketchup. Listo. Miren, y esta marca, este, tiene muchos productos sin azúcar. Tiene la... la barbecue. Este, sushi. ¡Ah! Ya se me tiró todo. Nomás le quería poner unas gotitas. Bueno, ya le quité un poquito el exceso y ahora sí vamos a probar. Con nuestra soda. Aprovecho, familia. Y pues bueno, yo creo que no está tan mal para un día así que quieras que tengas ganas de cocinar, que quieras comer algo rápido, que estés cuidando tus carbohidratos, obviamente. Con uno, creo que está bien. Si te comes todos, pues ya vas a tener que cuidar los demás carbohidratos que comas en el transcurso del día. Vamos a probar. Está muy rico, está muy normal el pan. No me salen raros. O sea, ya estoy tan acostumbrada a los pares que entro. A mí con los proveedores sí saben raros. A mí no me salen raros. A mí me salen muy ricos. Hay otros que tienen como que más saborcito a fibra. Pero... Sí tiene un ligero sabor de fibra. Pero está muy rico. Está muy rico. Porque realmente pues ya tenemos muchos productos ahorita. Yo pues cuando recién empecé keto, no había nada. No había siquiera pan. Yo tenía que hacer mi panecito. Este... Nos ingeniábamos mucho los que empezamos hace algunos añitos atrás. Y ya ahorita hay muchos productos en la tienda. Ya, miren, ya hasta el refresco, la ketchup. O sea, hay mucho, mucho que podemos conseguir y nos facilita más este estilo de vida. Así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.